Vamos Fene, vamos Fene, ese grito para el cuadrito que el hincha tiene. Dale viola, dale viola, es la frase que por el parque se grita sola. Capurro, barrio querido, te llevo siempre en el corazón. Unido siempre en familia, arriba Fene, bravo campeón. Vamos Fene, vamos Fene, ese grito para el cuadrito que el hincha tiene. Vamos Fjola, es la frase que por el parque se grita sola. Vamos Fene, no va, ganó ayer Fene. No baja, no baja. Ganó. El Fene no baja. Pero ayer ganó por la Libertadores. Muy bien, Fene. Muy bien, Fene. Por la Libertadores. Qué bueno, qué bueno. Le ganó al Nacional de Ecuador. ¿Sabes dónde? Mi cumpleaños de 15 lo festejé en el Club Fénix. ¿En serio? ¿En serio? Claro, soy señor Capurro. Ah, Pelín, nos hallaba la falta ahí. Exacto. Y hará Caracana también eso en su tiempo. También, también, y muchos conjuntos. Y la escuelita del crimen, me acuerdo. Ay, claro, la escuelita, los conjuntos están de ahí. Yo me crié en el Club Fénix. Los jackets también. Es verdad. ¿Usted salió alguna vez de ahí? Yo salí, sí, con los jackets. Con los jackets. Sí, sí, sí. ¿Y jackets estamos? ¿Y jackets estaba? A contramano también, a contramano también salió. Bueno, ahora resulta que todos son de Fénix. Ahora todos salieron de Fénix. No, pero cómo, de doble vía, Capurro. No es a contramano. Bueno, vamos el Fénix. Me acuerdo que, me acuerdo que, el tipo seguía. Me acuerdo que venía, venía un borracho. Venía, había agarrado justo... Y dice, señor, lo para el inspector y dice, usted no vio la flecha, la flecha, ni los indios vi. Ríanse. Ah, perdón. ¿Qué le pasa? Largalo, largalo. Estaba disimulando, con la risa. ¿Se acuerda cuando Carzolio hacía chistes? A mí me gustaba. ¿Quién? Carzolio hacía chistes. Ah, era bueno el chiste de Carzolio. Y los de Catita también eran buenos. Te quiero, Catita. Y ahora estoy más contento porque el Senado absolvió a Donald Trump, que ahora va por la reelección. ¡Vamos, Donald! ¡Vamos, Donald! ¡Vamos, Donald! Vamos, quedé contento yo. Porque yo tengo una amistad con los Donald. ¿En serio? Yo tomaba muchas copas con el pato. Donald. ¡Qué raro el pato. El pato Donald. No, el pato Donald. El pato Donald. Claro, de ahí se amistad con los Donald. Incluso yo tengo familia allá en Estados Unidos. Mi primo trabaja allá en la NASA. Pero qué raro que lo quiera porque él no quiere mucho a la gente... ¿Cómo usted? Como de estos lugares. ¿Qué? ¿De raza aria? ¿Esterosexual? ¿De raza aria? ¿Blanco? No, no quiere. ¿No le gusta? ¿No le gusta clase media? Tirando para arriba, porque yo estoy yendo para arriba. Ah, pero usted tiene un audio, es verdad. Sí, tengo un audio. Un audio. Tengo un audio. Bueno, Moreira fue proclamado candidato a la Intendencia de Colonia otra vez. Sí, pero ese mismo día, el mismo día que le archivaron el juicio por los audios. Así que el loco... Aquí no ha pasado nada. Le archivaron los cosos. Entonces, es candidato a la Intendencia, lo proclamaron. Y ahí dijo Moreira, no tengo ninguna duda que los frentistas se van a tener que guardar todas las infamias que han vertido en estos tiempos. Se la van a tener que comer. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Seguíse. No cambiás nunca, Moreira. Es más, dijo, a los frentistas les voy a dar una pasantía a cada uno. Y ahí los frentistas, no, no, nos retiramos, nos retiramos. Tranquilo, vamos solo, vamos solo. Gracias, paso, paso, paso. Vamos solo, Moreira. Ya ganaste, ya ganaste. Y dijo, con este fallo de la justicia, que lo absolvió, queda demostrado que fui una víctima de una estratagema. Es evidente que acá hubo una cama. Bueno, mejor me callo, dijo. Mejor me callo. Hay algunos que están de vivo y ya andan diciendo, se están preguntando si Laura Raffo también va a dar pasantía. Pero no, si gana. Pero no sabemos, no sabemos. Tenemos candidata. Mira, yo escuché, me anoto. ¿Eh? Por ahí dijeron, me anoto. No, 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 no. Yo escuché. Escuchame, tenemos candidata acá en casa. Laura Raffo, candidata a la intendencia. Al final salió. Bien, Laurita. Bien, Laurita. Pero escuchame, vos te das cuenta todo el tiempo que tuvieron para decidirse. Al fin salió, estaba acá cerquita vos. Mirá que te van a venir a buscar, Martín, ¿eh? En cualquier momento, ¿no? Ministro de Agricultura y Pesca, seguro. Bueno, vamos. Sí, los murguitas siempre andan pescando ahí en los tablados, Martín. A usted le contaron, ¿no? Fuertes declaraciones. A mí me dijo que yo no salgo. Fuertes declaraciones. Usted nunca puede pescar nada. Yo no salgo. Pero Laurita, te quería decir que siempre te apoyé. Le dije a todos los compañeros acá, siempre, siempre le digo, es Laura la candidata. Me decían, no, no es la vez. ¿Qué sabía? Pero, pará, pará, ¿cuándo? Yo no escuché nunca. A mí nunca me dijo. ¿Vos por qué estás viniendo ahora? Pero todos estos días, el... Parece días que estoy viniendo. Ahí va, ahí va el día. Yo no lo escuché. El Cholo sabe porque está más cerca y yo siempre digo, oh, ¿por qué no piensan en Laura? Tiene estudio. Pero con la personalidad que tiene, imagina, en la reunión de adeón con el mazo. No, no. Cortito. Va a andar bien, va a andar bien porque tiene estudio. Es buena persona y conoce Montevideo como la palma de su mano. Conoce dos barrios más que Sartori, mirá lo que te digo. No sea peleador. Bueno, Laurita, cualquier puestito sirve. Estamos, siempre te apoyé. ¡Ay, no! ¿Qué quiere decir cualquier puestito sirve? Cualquier puestito sirve. Ahora, si tengo que elegir, me darías director de actos y festejos de la Intendencia. Pero dejala tranquila, Laura, ¿no? ¿Cómo le vas a... No se le puede pedir algo así. Actos y festejos es mi especialidad, organizar fiestas, Laura. El pato iría de secretario conmigo. Tenemos más fiestas que pelucitas con el pato. Mirá lo que te digo. Ahora, no sé realmente... Paola, no sé realmente si Raffo llegará a la Intendencia. No creo que llegue a la Intendencia. Sí, porque Raffo termina en Millán. Y la Intendencia está elegido. ¡Dalón, Pín! ¡Dalón, Pín! ¡Anotalo! Lo podés usar, Coco. ¡Anotalo! Ya está anotado. Pasáselo a los síntaros. Tengo la planicia acá al lado. Está todo anotado. No, yo creo que Raffo va a andar muy bien en la campaña. ¿Sabés por qué? ¿Por? Porque es la única candidata que tiene calle. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Claro, Raffo. Raffo es una calle, Mariana. La calle Raffo. ¿Tú por qué vivís en Arociana y Schwerer? Pero los que vivimos en los suburbanos, en las zonas suburbanas. Marianita de Colón. ¡Qué lindo, Colón! Ahí sí que conoces todas las calles Caramelas. Esas calles Caramelas que hay allá. Don Colón y su hijo Cristóbalito. Colón, Colón. Colón, Colón. Y su hijo Cristóbalito. ¿Viste que pasa lo mismo con la gente de Colón que con la gente de, por ejemplo, Carrasco? ¿Qué pasa? Que son de Colón y es como la República de Colón. Tengo muchos amigos en Colón. Por ejemplo, Marianita. Eso sí. Tienen todo. No salen de ahí. Todo. Tienen todo. Un microclima. Es un microclima. Bueno, Sallago también. Vamos a decir. Está el shopping de Colón. ¿Vos sos de Sallago? ¿Eh? Es el microclima. Belveder. Bueno, la teja. No, es la misma. El cerro. No, pero Colón tiene como una personalidad. Sí, sí, ¿por qué? No salen de ahí. Es como un sentido de pertenencia camisetero. Bueno, pero el cerro también. El cerro también, es verdad. El cerro también. El cerro también tiene todo ahí. Es como... Sallago también. Colón tiene ese sentido de pertenencia porque, claro, está fuera de Montevideo ya. Entonces, eso se siente como en una República. Por eso, la República de Colón. La República de Colón. Hay varios barrios. Bueno, ojo, chiquilines. No sé si van a ir a Maldonado. Confirmaron la aparición de casos de dengue importado. Es más caro, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Vos qué dengue tenés? Yo tengo importado. Vamos a comparar. Te sale más caro, pero te da fiebre. No como el de acá, que se quedan 36, 36 y medio. No llegás a 37 con el de acá. Bueno, hay otras 5 personas sospechosas de dengue importado. En su mayoría son paraguayos que viajaron a su país con motivo de la fiesta. Bueno, la recomendación es de siempre, ¿verdad? ¿Cómo es? No dejarlos... Los cacharros. Recipientes. Tarros con agua estancada. Ahí va. Hay que darlos vueltas. Darlos vueltas. Y ya está. No hay problema con eso. Así que me hizo acordar la cuarteta de una hamburguesa. No sé si vos te acordás. A ver. No me acuerdo que decían... Y terminaba diciendo... Habrán paro de mosquitos si no paran este infierno. Porque ella no queda sangre. La chupó toda el gobierno. La, 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 la... Creo que lo cantaba usted eso. La contrafarsa. Lo cantaba usted. La contrafarsa. La contrafarsa. La contrafarsa. Muy bien. Ni usted se acuerda de los chileos. Era la batata que metió esa tinta. Bueno. Casinos de la ciudad... Este problema del coronavirus. ¿Viste? ¿Por qué está? Bueno, los casinos de la ciudad china de Macao toman la fiebre a los apostadores que van entrando. ¿En serio? Sí. Una de ellas, bueno, todas las medidas que están tomando, una de ellas consiste en tomarle la fiebre en la entrada a la sala de juego, algo que se hace con el apoyo de las autoridades. Claro, el riesgo está en quién usó el termómetro antes. Porque vos no sabés si se lo pusieron infectado. No. Es una ruleta, es una ruleta. Es casi así. Y dice que tiene una ruleta en la entrada, y dependiendo del número que salga, es el lugar que te toma la fiebre. Apa. Reza que no te toque el 7, papá. Dice que son tan timberos que pusieron un sistema de apuestas en la puerta, entonces van apostando y dice, vos, ¿cuánto tiene ese que entra? Eh, 37, para mí tiene 38. Y apuesto 2.000 dólares, que tiene 39. ¿Verdad que son timberos los chinos? ¿Qué lo tiró? No sabía que eran tan timberos. Son timberos, son timberos, sí, sí. Sí, sí, son timberos, sí. Bueno, invasión de aguavivas en la costa. ¿Vieron la invasión de aguavivas que hay? Tremendo. Tremendo. Lamentablemente no lo vi porque no fui para la costa. No, no ha sido. ¿Por qué? No, a la pelopincho de casa no estoy teniendo aguaviva, pero me sale. Claro, a la pelopincho no sale. No, pero dicen que el tamaño, escuché a mucha gente que le impresionó, dijo, nunca había visto tan grandes. A mí me ha pasado. En serio, que no es una medusita, es grande. No sé qué pasa, que de golpe quedan todos callados. No, yo así no digo absolutamente nada, porque yo así, ya. Se aguanta. En serio, no la vi, pero dicen que son enormes. Sí, dicen que sí, dicen que sí. Y dice que habló una experta, y si este, levanta centro como Carilla Morales, te digo. Ni Venancio Ramos te levantaba un centro, sí. Pero no lo voy a cabecear, no lo voy a cabecear. Toda la vida levantando centro. No lo voy a cabecear. Bueno, habló una experta sobre el tema, y dice que la temperatura del agua cuando sube mucho, favorece a que vengan más. Las corrientes también, y si llueve poco o nada, aparece más aguaviva. Le digo, podríamos tener aguaviva y cienobacteria. Suerte tenemos una, podría ser mucho peor. No, imagínate, luchando entre el mal. Si cuando hace calor vienen, y cuando llueve poco también vienen, y cuando llueve no podés ir a la playa, mirá. Todo le viene bien. A la aguaviva todo le viene bien. ¿Y cuándo voy a la playa al final? ¿Cuándo voy? Está de viva el agua viva. Igual de vivo. Siga, siga, pero como le dieron a la cienobacteria, al final no hubo. No, no aparecieron tanto. Ahora en Soriano hay ahí. En Soriano hay. Bueno, recomendaciones que dice la experta. Estas son de verdad. Vieron que uno siempre, ¿qué tiende? A ponerse, cuando se pica, agua dulce, como si tenés agua y te ponés, no, agua dulce no. Y arena menos. ¿En serio? Arena menos. Toda la vida tirándome arena. Toda la vida poniéndose uno arena. Arena húmeda. No arena, no agua dulce, sino agua salada. Agua dulce, agua salada. ¿En serio? El asunto, ¿dónde consigo un kilo de sal ahí en la playa, Pato? ¿Para ponerle al agua? Bueno, lo que mejor hace realmente es el vinagre. Vinagre. A mí me enteré de eso, que hay que llevar un frasquito con vinagre. Hay que llevar a la playa, es verdad, y yo tengo un spray chiquito con vinagre. Porque sirve para muchas picaduras. Pero sobre todo para... O por ejemplo, si no tenés auto, en la mochila, pero si tenés auto, locomoción o moto, lo que sea, en el botiquín hay que tener un cosito con vinagre. En serio, lo digo. También, también. Aceite y vinagre. Ah, bueno, pero si vas a comer a algún lado. Lacheto, también un lacheto. No, 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 vinagre, vinagre. Yo me acuerdo que íbamos a la playa cuando era chico, Pato. Allá nos tomábamos el do allá en Sallago. Hasta Playa Malvín, salíamos a las ocho, llevábamos doce y media. Con el rayo del sol acá, los baldecitos, la heladerita, los refuerzos de mortadela, los discos planeantes, las pelotas. Era todo una mudanza. Y si te picaba el agua, vivía, ¡ay, mi madre venía y te encajaba! Tomate, un pepino, te pasaba pepino. No, vinagre, te echaba todo. Pero, ¿qué me viste cara de ensalada? ¿Qué me viste cara de ensalada? ¿Nunca le orinaron? Bueno. No, sí, porque dicen que la orina... Ah, ¿sí? Decían, ¿eh? Para los sabañones lo decían. Para los sabañones no sabía. Claro. Hay muchas, hay muchas creencias. Escuchame, prefiero que el agua viva me mate antes de... Bueno, la otra vez fuimos a la playa en familia, estuvo muy lindo. ¿No les conté? Sí, con esta invasión de agua viva. Y entro al agua y pasa, hago corriendo. Le digo, ojo Marta, le digo, ojo Marta, que hay... Así, le digo, todo espantosa en el agua. Sí, sí, sí. Un bicho, es un monstruo. Me dice, tranquilo, tranquilo, que sean agua viva gigante. Le digo, no, pensé que tu mamá se había metido al agua, por eso te digo. No, no, no. No, no, pará, pará. Marta, Marta, no fui yo. No fui yo. Me lo dijo el Coco, el chiste. Coco, mataste Coco. No, Marta, no. Pará, Martita, Martita. Ah, con razón. Ah, fuiste vos. Fui yo.